Hola mi gente como estan? Que tal? En esta ocasión les voy a enseñar el hashtag de las 10 canciones Con colaboración de Boris Yave Espero que les guste el video ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es A TECAPEDEN Y PIZZA De Es que es DJ no? Es DJ pero El DJ es el que toca No lo conozco Ese DJ que es amigo de ese otro DJ Ese DJ que no lo conozco, si ese Mi canción mas favorita No tengo una canción favorita pero tengo un artista favorito Que es Lady Gaga Me encantan todas sus canciones Y Judas Siguiente pregunta ¿Cuál es la canción que les gustaba Pero ahora ya no les gusta? Ah Una canción que era Pegajosa Que estuvo un tiempo y después ahora ya no lo quieres escuchar Exacto A mi viene la canción que ahorita ya no quiere escuchar Ese Ese No como se llama? Como se llama? Ese Bueno la canción que antes me gustaba y ahora ya no es 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 como? Es Es Ya te escuchaba bastante Katy Perry pero ella no es Katy Perry, Katy Perry La canción de Katy Perry ¿Cuál es la canción que no te gusta? La canción que no me gusta? ¿No le doy una pregunta? No 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 O sea que nunca te gustaron Que no me gusten O sea que nunca te gustó O sea que la hayas oído y A mi no me gusta ninguna canción que es salsa No me gusta A mi siempre me gusta la salsa Pero una canción que no me gusta ya es la de... ¿De cuál? No sé Al Pero a mi salva No sé No otra canción que no me gusta No la tengo O sea no la tienes Ok ¿Cuál es la canción que te hace recordar a un momento que tú piensas que jamás lo vas a olvidar? No sé si... No sé si... Un momento especial que no piensas olvidar nunca Una canción Que te hace recordar a ese momento Pensemos Ah si Todas 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 te hacen acordar de un poquito de cada parte de tu vida No No Siguiente pregunta Ok Siguiente pregunta Max ¿Cuál es la canción que pondrían en tu funeral? La que te gustaría que pusieran en tu funeral Ah, ya sí, ya sé Close to you de Carpenter Uh... No, ese es muy bueno Close to you de Carpenter Yo... A mi Es bonita Es bonita Es bonita la canción Les voy a dejar por aquí un enlace para que vean mi video con esa canción Es... Dale aquí arriba Ahí arriba dale Ahí arriba dale Ahí arriba Ahí arriba Ya lo va a hacer el día en edición No, pero me llamo muy bien ¿Qué canción? No sé La del Titanic ¿no? Que es triste ¿no? Porque dice Cada noche en mi sueño te veo te siento Ya Siguiente pregunta Next ¿Cuál es la canción que te hace hacer ejercicio? O que te mueve el cuerpo? No sé, yo pongo un mix en YouTube y ahora Hay una canción que mi mamá tiene de alarma Que son de este... Los chetas y las chetas Ah, que es el reggaeton Ajá, sí, sí No me acuerdo como empieza pero es... Donde sale una vaca Ya sé Siguiente pregunta El Titanic ¿no? Next La canción que más escuchas en tu celular Ah, ya La canción que más escucho en mi celular es We don't talk anymore de Charlie Poo Ahorita yo tengo una canción que ya estoy... Llegando chinche ya Les voy a enseñar mi video Esa es la canción que ahorita... Estoy chinche Esa es la canción esta No hay que enfoca We don't talk anymore Ahí está, we don't talk anymore de Charlie Poo ¡Escócate! Next Se acabó Siguiente pregunta Next ¿Cuál es la canción que te hace... Te pone triste o te hace llorar? Las canciones de los animes El One Piece Dragon Ball El 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 Dragon Ball Next Siguiente pregunta ¿qué te hago? Esa soy yo Next 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 ¿Cuál es la canción que le dedicarías a la persona que te gusta? A ver, pero es que me gusta A ver Hay una canción que me gusta que es de Justin Bieber Let Me Love You No lo ponemos donde porque después nos agarra copyright, ya hay una canción esta que es Lady Newton pero esta canción es mía con mi amorada. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la canción que le dedicarías a tu enemigo? No, no tengo enemigos por si no tengo canciones para ellos. Hay que ser una rata, ¿si o no? Siguiente. Que ustedes recuerden cuál ha sido la primera canción que han escuchado. No sé por qué, pero a mí me gustan las canciones antiguas, de los ochenta, noventa. Mi mamá dice que me ponía cuando ella estaba embarazada, me ponía la música y me supongo que será por eso que me gusta. Digo que ya he escuchado primera vez. O sea, ¿qué la recuerdas? A mí me acuerdo que tú bailabas el Kuri Kitaka. Siguiente. Siguiente. En su anime favorito cuál es la canción que más le gusta? Ah, en el último, los últimos capítulos que es Dragon Ball Super, hay el video que me gusta. Yoka Yoka Dan. Yoka Yoka Dan. Yoka 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 Dan. Ah, la canción de anime a ver sería todas las de One Piece. Son bacán. Todas las de One Piece. Siguiente pregunta. Next. ¿Cuál es la canción? Que cuando la escuchan se aburren, o sea, quieren dejar todo lo que están haciendo. Una canción que me duerma, la de cuando juego Pokémon rojo. Cuando juegas Pokémon, no sé si es una canción. Todas las Pokémones, esa canción que es la. La del final, la del fondo. ¿De juego? Pokémon de juego. ¿Cuál es la canción que cuando la escuchas quieres comer? ¿Quiero comer? Exacto. Yo sí tengo una canción. Sí tengo. Sí tengo. Yo sí tengo una canción como tú. ¿Canción? Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... ¿Macron no tiene canción? Sí. ¿De fondo? ¿Cuál es? ¿De fondo? ¿De fondo? Ya, listo. Lo dejamos ahí. Corta. Gracias amigos por ver el video. Dale like. Suscríbete al canal. Y comparte el video.